Otro caso que nos envían desde el correo de Mary James Navas. Mary James Navas nos escribe y nos dice que, bueno, que bajo algunas circunstancias tuvo diferencias con el presidente de la Junta de Condominios y producto de esas diferencias, pues, me imagino que bloqueó su acceso al teléfono, ¿no? Y no hay comunicación entre el presidente de la Junta y esta propietaria. Entonces, ella nos pregunta que si ante esta ausencia de comunicación y esta ausencia de noticias, ¿qué puede hacer ella? ¿A quién ella le puede solicitar estar informada? ¿A quién recurrir? Y esto es una situación que se presenta con mucha frecuencia. Este, ¿qué hacer? Y lo digo siempre, ¿qué hacer cuando me bloquean en el WhatsApp? ¿Es legal que me bloqueen en el WhatsApp? ¿Es legal que un presidente de una Junta de Condominios o un administrador bloquee en su teléfono mi número para no tener contacto conmigo? Pues, eso no es ni legal, ni legal ni ilegal. Es no recomendado y es no adecuado. Porque si algo tiene que existir es la comunicación. Si no se puede hacer a través del teléfono, porque en ocasiones existen conflictos personales porque llevan el tema del condominio al ámbito personal. La Junta de Condominios y el administrador tiene el deber de crear una forma de mantener a la comunidad informada. O sea, por ejemplo, puede decir, bueno, a través de esta crear una, lo que nosotros llamamos una sala cartelera, un chat de WhatsApp cartelera donde ahí se pasa la información de las cosas importantes. Bueno, vamos a quitar el agua y no llegó el agua, vamos a hacer esta reparación para mantener a las personas en constante información, porque de eso depende el juez de disfrute que pueda hacer de ese inmueble y de las instalaciones. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa sería comunicarse con otro miembro de la Junta de Condominios, porque no solamente, a menos que nada más existe una persona en la Junta, ¿no? Y explicarle que debe crear una figura alternativa. ¿Por qué? Porque ella tiene derecho a la información. Hasta constitucionalmente es un derecho que se tiene. Así que ella tiene derecho a saber qué está pasando dentro de su inmueble, cómo están manejando los fondos dentro de su edificio, y además de eso, el acceso a los servicios públicos que son fundamentales, que son vitales, que la protección tiene un rango hasta de tipo constitucional. Entonces, no podemos dejar a la comunidad de copropietarios o a una, o parte de sus miembros sin información por el hecho de que me caiga mal, o porque tuvimos un problema. Quien asume la administración tiene que asumirlo para todo. Eso es como los cargos públicos. Si yo asumo la responsabilidad de formar parte de la Junta de Condominios para poder, primero, promover y fomentar la vida en comunidad, que es lo primero que tiene que hacer la Junta, y segundo, de encargarse de la administración de esos asuntos comunes, tengo que tener un mecanismo para hacerlo. Y yo veré si lo coloco en la cartelera. Últimamente estamos muy flojos, no estamos utilizando en las carteleras esos espacios maravillosos, o también en los espacios del ascensor, donde todas las personas transitan y que pueden informarse de qué está pasando. O, en última instancia, pues buscar la manera de conversar con un vecino que lo pueda mantener informado. Sobre estos temas, no hay nada arreglado, salvo que sea el sentido común. Entonces, si usted, por ejemplo, se va a una oficina, a un juez de paz, a una oficina de justicia municipal, a la policía comunal, a cualquiera de esos entes que se encargan o que tienen funciones de mediación, pueden proponer un medio de comunicación. De mutuo acuerdo decir, bueno, mire, yo no me voy a comunicar con usted porque tenemos problemas personales, pero vamos a crear una cartelera informativa en los grupos de WhatsApp. O me comprometo a colocar en la cartelera del edificio todos los temas que tengan que estar relacionados con eso. Porque no se puede dejar a un propietario, por muy molesto que pudiera llegar a ser, sin la información necesaria de la vivienda sobre la cual es copropietario. De esta manera le damos respuesta a Mary Jane Navas, que nos escribió al servicio de atención pública y gratuita de MiCondominio.com. ¡Gracias!